Aquí iniciamos el programa inmediatamente con un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy. Como ustedes saben que viene el día de fiesta, hay que tener programas así, que sean bien dinámicos, que uno le presente artista, sangre joven. Y tenemos aquí a Tommy Alba, él está con nosotros con Pégate, que es también un tema que está promocionando y también ha lanzado su sencillo el otro día, ha tenido una corta carrera, porque ahora es que está como descollando, despegando, abriendo los conciertos de figuras famosas como Luis Fonsi. Es un placer tenerte aquí para socializar contigo, que me digas cómo va tu carrera, qué persigue. Eres muy joven, tiene un género que es muy competitivo, que es el género urbano, tropicano. Cuéntame de ti. Así es, antes que nada, muchas gracias. Hola, hola. Por la invitación, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien aquí, queriendo conversar con la juventud, porque yo siempre vivo robándole el colágeno. ¿Es verdad? Ajá, sí, por eso me gusta estar rodeada de jóvenes. No, no, muchas gracias, ¿verdad? Por abrirme su espacio y permitirme exhibir mi música con el país, de verdad que sí. Y así es, tengo ya más o menos dos años de carrera, donde el año pasado fue un año lleno de muchas experiencias, de mucho fogueo, donde pude pulirme más como artista. Y de verdad que muy agradecido con Dios, con todas las personas del medio que me han apoyado, mi familia y mi equipo de trabajo, obviamente. Yo tuve la oportunidad, como ya usted había dicho antes, de abrirle el concierto a Luis Fonsi en Chabón, que para mí eso fue una experiencia inolvidable, el poder abrirle a esa leyenda. Es una leyenda ya, porque imagínese, de pasito el tema más escuchado. Sí, señor, de pasito, sí, señor. De la historia y de verdad que conocerlo, hablar con él, que a él le gustó el show también. Para mí eso fue una experiencia que nunca voy a olvidar, que llevaré conmigo siempre. También tuve el honor de estar en el verano presidente. Ah, sí, en esa plataforma presidente, que también eso es un eslabón para despegar. Así es, ahí firmé con precedentes 10 conciertos en verano, en Santiago Rodríguez, en Jarabacoa, en Puerto Plata, recorriendo todo el país. Y de verdad que ver la aceptación del público, el cariño y el afecto que me tienen en tan poco tiempo. De eso que se nutren los artistas, pero no te he visto como muy activo en estas plataformas carnavalescas, ¿qué pasó ahí? Sí, si tú supieras, tengo, me han contactado ya hace como una semana para estar en una cuanta cueva, me contactaron, pero estamos en eso. Pero ojalá, ojalá, yo, donde usted me quiera ver yo estoy ahí, ojalá que sí. Claro, porque tienes que, tú, tú sabes que yo a Marvin, le digo que él es el bonitillo de los urbanos, pero si tú sigues ahí, tú lo vas a tumbar como bonitillo. O sea, entonces tienes que aprovechar esa conexión para que Marvin no sea el bonitillo, sino que va a haber dos bonitillos dentro de la clase urbana. No, no, y esa es la idea, que el género urbano siga creciendo, que sigamos uniéndonos cada vez más, que eso es lo que podemos, se puede decir así, envidiarle de una manera positiva a los artistas ya de Colombia, de Puerto Rico. ¿Has viajado tú ahora que mencionas Colombia, Puerto Rico? Lo tengo en mis planes, tengo muchos seguidores de Colombia, de Chile, de México, gracias a Dios, en tan poco tiempo, y tengo planes para ir por allá de media tour, pronto. Tú sabes que muchas veces este género urbano, como se llama urbano, de los muchachos que han crecido en estos barrios, que son como la manera de ellos poderse expresar, y son a veces rudos y son como con alguna, tienen un estereotipo, pero tú, Marvin, rompen eso, se parecen niños fresitas. Los niños fresitas tienen que tener el fogueo y sacrificarse. Así es, así es. Y sacrificarse y coger pelas para poder descollar en este género, como te dije, muy competitivo cada día más. Así es, no, mire, y el género urbano empezó así, en las calles, en los barrios, de ahí viene, ese es el origen realmente, y la gente ya, nosotros le hemos ido como cambiando esa mentalidad, de que antes solamente apoyaban a los artistas urbanos que cantaban explícitos, que si no tenían dos machetazos en la cabeza, como decimos aquí, no eran, no podían, no la apoyaban. Ahora ya con Mark B, con artistas como Los Blanquitos, que han ido limpiando esas leyes de drama. Artistas como Los Blanquitos, que son amigos míos, han ido, hemos ido limpiando toda esa imagen, y la idea es que el género dominicano, pues, trasciende y llegue a otras aguas internacionales. Pégate, es tuya esa composición, y del otro día, que es también de un sencillo. Sí, bueno, el otro día sí fue mi composición, y fue mi primer sencillo, que saqué como artista, eso fue ya hace como dos años, más o menos, y Pégate, que es mi más reciente sencillo, que acabo de sacar. Creo que yo lo estaba, ese era el que estábamos yendo, que el director estaba poniendo ahí. Así es, ese sistema ya está en YouTube, ya tiene su video oficial, dirigido por Luis Gómez Films, que es un director bastante reconocido aquí del país, y muy, muy emocionado con lo que está pasando realmente, ese video lo grabamos en San Francisco, San Francisco de Macoriza, allá en una discoteca. ¿Tú eres de por ahí? No, yo soy de aquí, de la capital. ¿De capitalina? Sí, pero él tenía unos amarres, él era allá, entonces era mejor, para mí, para él, era servido allá, allá, todo fue mucho más fácil. ¿Qué pretende, Tommy, de aquí en adelante, después que tú estés haciendo tus media tours con este Pégate, qué pretende? ¿Tienen proyecto de hacer una producción completa? Bueno, ya yo tengo un EP, que es un álbum, pero con menos canciones. Con menos canciones que lo que se acostumbra. Que ya está en las plataformas digitales, como Spotify y iTunes, y actualmente no tengo pensado hacer otro álbum, pero tengo pensado... Digo, por ahora. Por ahora, no, claro. Claro, por ahora. Exactamente, pero ya después de este sencillo, lo que toca ahora es mucha, mucha, mucha promoción, mucha consistencia, persistencia, tenemos muchos conciertos que vienen en camino, que ya me han estado llamando para un número de discotecas de aquí, de Santiago también, que tengan muchas seguidoras allá de Santiago, que siempre están activas conmigo. Y eso es lo que viene, y después tirar otra canción, más o menos en tres, cuatro meses, depende cómo le vaya a este tema, que hasta ahora, pues ha tenido muy buena aceptación. Es un danzol con reggaetón, es una función de danzol con reggaetón. Que danzol es un género que viene de, más o menos de África, es africano. Y ese ritmo que llevamos nosotros en la sangre. Exactamente. Y todos los latinos. Exactamente, y pueblos urbanos ahora, cogimos el danzol y lo hemos puesto más de nosotros, más como, nos hemos urbanizado, como si se puede decir así, y con reggaetón. Y la verdad que acá es súper pegajoso, o sea, tiene melodía súper pegajosa y ha calado en el gusto popular. Y hasta ahora, yo espero que siga, que siga gustando, lo siga subiendo y también... Y tú tienes las pilas puestas para eso. Claro, claro, porque tú sabes... Ah, bueno, ah, bueno. Ya detrás de cámara, ya me he tirado mi pollo ustedes, que estaba como un aspigo y eso. Sí, pero claro, porque yo le doy seguimiento a la gente, y más los que vienen a conversar conmigo. No, y yo contento de que, oh, pues ya sabe quién era yo ya. Pues sí, claro, yo se lo dije a Frami, yo le dije, ay, sí, yo lo conozco. Porque yo te vi en ese concierto de Luis, y también uno ha ido oyendo de los nuevos urbanos que van naciendo aquí en el país. Así es, bueno, yo tuve mi lanzamiento. Pues yo me llevo bien con los urbanos. ¿Es verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo soy amiguita de musicólogos. Ah, yo tengo un tema de musicólogos. Ajá, pues dilo aquí. Sí, yo tengo un video con musicólogos, pueden buscarlo en YouTube, como musicólogo featuring Tommy Alba, Malas con licencia. Es un tema bonito. El mayor también ha venido. Yo me llevo bien con todo, el mayor, el musicólogo. Yo hasta ahora he conocido a unos cuantos, he conocido a un musicólogo, a Mark B., a Moza Lápara, ¿qué más? Vamos a ver, al Nene de la Amenaza. Al Nene de la Amenaza. Son artistas que yo admiro bastante. Sí, y se aprecia, se ha sabido proyectar mucho el Nene de la Amenaza. Sí, va muy bien, y esa es la idea de yo seguir el camino. Ponerte también la pila y seguir el camino. Seguir el camino y tomar a esos artistas como inspiración y envidiarles de manera positiva. De querer algún día llegar a ese nivel. ¿Tienes tú un grupo que cuando te va a presentar en carima, tú lo llevas, no se puede decir orquesta, porque ustedes presentan con un grupo limitado, de los que te acompañan en la música o te presentan con pistas? Sí, 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 yo tengo un equipo, no tengo orquesta, pero tengo mi DJ, tengo cuatro bailarines, tengo una coreografía montada por Marcos, que Marcos es un coreógrafo bien reconocido aquí. Bueno, es el que hace la coreografía para los soberanos. Sí. Sí, Marcos es súper bueno. ¿Vas para los soberanos? Ahora que tú mencionas soberano, ¿tú vas para los soberanos? Sí, yo voy ahí, vamos a desfilar por ahí, mi gente. Sí, que estén pendientes a los periodistas ahí que le hagan sus fotos para salir y promocionarse ahí. Y trabajando para que el año que viene nos colemos por ahí. Sí, exactamente, así será. ¿Qué podemos esperar, Tommy, de aquí en adelante, después de Pégate, después del otro día? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo ahora estoy enfocado, porque a una canción hay que darle mucho, mucho calor, o sea, yo ahora estoy enfocado en darle mucha, mucha promoción a este tema, por redes sociales, por las radios, no solamente aquí, sino también en países como Colombia, en Chile. Sí, no te quedes aquí, no te quedes en el patio, extrapola todo tu talento. Es decir, la música. Y, pues, después de darle una promoción masiva, también estaremos por un media tour por Santiago, o sea, recorriendo todo el país, básicamente. Y, entonces, ir soltando canciones, porque es así, o sea, en el cine urbano, tú, cada canción tiene, uno le da más o menos de tres a cinco meses, seis meses, y después si ya no hizo nada, pues ya la otra, la próxima, y así sucesivamente. Leyendo que te gusta mucho cómo hacer fusiones de ritmo también en tus composiciones. Sí, 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 yo en mi, bueno, yo tengo un álbum. R&B, y estas cosas te gustan, ese es un álbum. Pero yo te digo que yo vivo entre los urbanos. Sí, sí, bueno, yo en mi álbum tengo un R&B, que es un tema, se los recomiendo a mi gente, se llama Todo es Temporal, que es un tema que habla de superación, habla, es un mensaje que le quise llevar a todos esos jóvenes que tienen un sueño, tienen una meta, que persistan, que no se rindan, que no importa quién le diga que no, que lo importante es de tener fe y creer en ellos mismos, y así todo se puede, mi gente, con consistencia y persistencia, no importa si no ven resultados rápidos, todo en la vida. Hay que perseverar, la perseverancia es que está el triunfo. Exactamente, todo lo bueno en la vida no llega rápido, mi gente, o sea, uno tiene que bajarse, y el tiempo de Dios es perfecto, y cuando Dios quiera, ahí va a pasar. Ahí tenemos Tommy para rato, ¿qué te parece si tú me cantas Pégate? Claro que sí, vamos a cantarlo. Ay, sí, cántalo, porque yo quiero ahora ponerlo ahí el día de fiesta, que la gente se deleite mirándote. Tommy Alba Y dale, pégate, acércate un poquito y bésame, amárrame a tu cuerpo y arrebátame, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Pégate, conmigo a lo que tú quieras, dale, úsame, bebé, no tengas miedo, dale, atrévete, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Yeah, baby, lo hacemos a tu wey, déjalo la noche entera y no me sé ni tu name, pa' que te vean, tú le dices al DJ que suba la música y te la ponga en replay. Yo te pregunto, baby, ¿cómo te sientes? Tú me dices que no pares, que tú estás caliente, compadre el trago que te dañaron la mente, sigue así perreándome delante de la gente. Pégate, acércate un poquito y bésame, amárame a tu cuerpo y arrebátame, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Pégate, conmigo a lo que tú quieras, dale, úsame, bebé, no tengas miedo, dale, atrévete, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Dale, ven, 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 vengo, lo hacemos a tu wey, no te aguanto en el voltaje, tú me tienes, dile. ¿Te gusta cómo te pones feca? ¿Quién es la que está más buena aquí en la discoteca? Tú dices, si lo das pegadito, te robo un besito, después de la disco te robo un vestido. ¿Cómo te lo explico? Contigo estoy a punto y comete un delito. Pégate, acércate un poquito y bésame, amárame a tu cuerpo y arrebátame, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Pégate, conmigo a lo que tú quieras, dale, úsame, bebé, no tengas miedo, dale, atrévete, sigue con tu movimiento, haciéndolo lento. Tommy Alba, yeah, Tommy Alba. Tommy Alba, yeah, Tommy Alba.